Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y él se nos da, todo eso que está, y lo que nos ha escrito, cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar, un encuentro perfecto entre tú y mi pecho, nuestra ropa no hay, este amor es así, para ti y para mí, como una receta, nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta. Este amor de los dos, esa cura que trae, este sueño de paz, bonito por demás, y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida de afuera, toda parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro que más bien, vamos a construir. Es el amor de los dos, es lo cura que trae, este sueño de paz, bonito por demás, y cuando nos desamos, al amar olvidamos la vida. Y si estás junto a mí, coincidencia total, de concava y condenso, así es nuestro, en el sexo. Amor, sí, es el amor de los dos, de concava y condenso, es el amor de los dos, sí, na 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 na, na na na, yeah, 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 yeah Dada, dada, dada Si Dada, dada, dada